Les decía recién Fairmer que tuvieron que hacer corridas para el próximo 27 de septiembre, este año de pandemia, y el pasado martes Opción Consultores divulgó los datos de la última encuesta de voto, de intención de voto por partido para las elecciones en cada departamento. En el caso de Salto, se ratifica el liderazgo del Frente Amplio, mantendría la intendencia, recoge un 38% de intención de voto, siendo el ex intendente claro favorito a ganar las elecciones Andrés Lima. Aquí lo tenemos a través de Zoom. Lima, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar participando del programa. Bien. Andrés, antes que nada, consultarte sobre qué importancia le das a las encuestas, porque el otro día hablamos con Germán Coitinho por cómo venían las encuestas, si no le convenía entonces apoyar al candidato del Partido Nacional que necesitaba esos votos, y él dijo que si le prestaba atención a las encuestas, nada de lo que él obtuvo en estos años hubiera sido posible, porque siempre le daban mal. La campaña, la campaña. Las encuestas son un elemento importante de campaña, pero tampoco definen una elección. Nosotros creemos mucho en el trabajo en el territorio, acompañado fundamentalmente en este caso de propuestas, pensando en la posibilidad de un segundo periodo a la intendencia de Salto. Reitero, son un elemento de campaña, no definen una elección. Bien. Pero en base a esas encuestas, ¿se cambia en algo la campaña? ¿Cómo se está realizando en este año tan particular, además? Nosotros esta campaña básicamente la basamos, por un lado, en hacer recordar al salteño lo que se hizo a lo largo de estos cinco años de gestión. Y por otro lado, proponer nuestra visión de lo que debe ser Salto para los próximos cinco años, sobre todo en un contexto difícil del país, de la región, y apostando fundamentalmente a dos elementos básicos para los próximos cinco años, que es la inversión y el trabajo. Entendemos que si bien la intendencia va a continuar haciendo su tarea tradicional, que es la reparación de calles, la iluminación de la ciudad, la recolección de los residuos, pero bueno, tenemos que pensar en este caso, elevar un poco la mira, y pensar sobre todo en generar inversión en Salto y trabajo. Para nosotros es difícil evaluarlo desde acá, pero justamente hace unos días estuvo por aquí Carlos Alvisu, que es el candidato que figura con más chances dentro del Partido Nacional, y decía precisamente eso, ¿no? Señalaba el problema del trabajo que tiene Salto, la falta de inversión, y decía concretamente que la intendencia estaba fallando en esto que destacabas tú, en el ABC, en alumbrado, basura y calle. La intendencia ha hecho un trabajo muy fuerte, a ver, por mencionar algunos puntos de lo que ha sido nuestra gestión. Hace cinco años la ciudad de Salto no tenía un foco LED. Hoy esa misma ciudad de Salto tiene más de 8.000 lámparas LED, más de la mitad de la ciudad tiene iluminación LED, y está en proceso, desde hace algunos días comenzó la última etapa, que consiste en la instalación de 9.700 lámparas LED, y con esto en tres, cuatro meses, el 100% de la ciudad va a tener iluminación LED. Creo que ahí hay un cambio importante. Pero veamos otro aspecto, lo que es la recolección de residuos. Hace cinco años, cuando asumimos el gobierno departamental, decidimos instrumentar un sistema nuevo, que es el de contenedores. Hoy la ciudad de Salto tiene 600 contenedores, y en aquella zona donde tenemos contenedores tenemos una ciudad más limpia, una ciudad que cuida el medio ambiente, que es amigable con su entorno. No hemos tenido actos de vandalismo, y para el próximo periodo la propuesta es poder llegar a 1.500 contenedores. Ahí tenemos dos casos puntuales del ABC, como se dice tradicionalmente. Y yo creo que en ese sentido la población ha sabido reconocer esos cambios que se han dado en la ciudad de Salto. Bien, sobre el tema de la campaña, en estas semanas se denunció que se estaban utilizando para realizar tu campaña las camionetas de la Intendencia, que el Intendente Novoa te prestaba esas camionetas para hacer campaña. ¿Cuál es tu respuesta? Para nada, acá una cosa es la Intendencia, otra es la campaña, y en ese sentido no se ha mezclado en ningún momento lo que es la gestión con nuestra propuesta. Lo que sí hacemos nosotros, y lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, es difundir muchísimo lo que hace la Intendencia, la gestión de la Intendencia, y en estos meses que ha quedado al frente de la Intendencia de Salto Alejandro Novoa, hemos continuado con ese proceso, con esa intención de difundir, darle la mayor discusión posible a la gestión. Pero siempre separando y deslindando la gestión de la Intendencia con nuestra campaña. Y en cuanto a los incidentes graves que hubo hace unas semanas allí en Salto, primero que nada, ¿cuál es tu opinión? Porque lo que dijo la justicia es que no había un móvil político en ese ataque a militantes que estaban colgando un cartel justamente de tu campaña. Desde el Frente Amplio dijeron que era claro que había una motivación política. Por otro lado, los antecedentes del agresor que había llegado a decir que eras un nazi. Yo creo que la persona que cometió, que llevó adelante ese acto de intolerancia pocas veces visto, creo que era como nunca antes en el departamento de Salto, por supuesto que no fue nada organizado, pero sí creo que la motivación de quien actuó de esa manera tenía claramente una visión negativa de quien habla del Frente Amplio. Creo que lo que uno sí ha hecho desde lo que ocurrió ese día fue permanentemente rescatar la mejor tradición del departamento de Salto, una tradición democrática. Nunca pasó esto en el departamento de Salto, siempre pudimos desarrollar una campaña con entera normalidad, más allá del resultado final, siempre pasó esto en Salto, desconcertó a todo el mundo ese hecho aislado, pero bueno, que queremos que nunca más ocurra, porque empaña lo que es el desarrollo de una campaña electoral. ¿Y cómo ha sido el desarrollo de la campaña? ¿Cómo está el escenario? ¿Cómo están los salteños? Hay mucho, vemos que en este tramo final de la campaña, en estos 15 días que nos separan de la campaña electoral, el salteño está metido, sin duda está interesado en la campaña electoral, si bien hoy las encuestas están dando un índice, están dando un porcentaje indeciso no muy alto, pero bueno, de todas maneras tenemos que salir al encuentro de ese votante. Nosotros decimos que el votante Frente Amplio hoy ya tiene decidido su voto, o por Soledad Marazano o por Andrés Lima. En este momento lo que estamos haciendo es hacer un voto a voto, conversando con Andrés Salteño, que es Frente Amplista, pidiéndole el voto prestado y que nos dé la oportunidad, la posibilidad de continuar este proyecto. Buen día, Lima. Usted viene de un periodo en el cual fue intendente con un gobierno central, un gobierno nacional del Frente Amplio. ¿Cómo se imagina su relación con el gobierno nacional si resulta electo y tendrá que relacionarse con el presidente de la calle Pou? Normal. Creo que en ese sentido no va a haber ningún inconveniente. Nuestra manera, nuestra forma de hacer política, creo que facilita el vínculo con cualquier actor político. Y en este caso, no solo esto es como lo vemos para los próximos cinco años, sino que en estos meses han habido algunas señales del gobierno nacional que confirman lo que estamos planteando. El 26 de agosto comenzó la construcción de la central rotícola del norte, un proyecto muy importante, una inversión de 6 millones de dólares. El gobierno nacional, además de eso, ha expresado a través de su ministro, Luis Alberto Heber, ha expresado al intendente Novoa, que comparte la visión que tiene el gobierno departamental de construir los próximos cinco años un puerto de Barcazas. En una reunión, en una instancia, en donde estuvo presente el intendente Novoa, el diputado Álvaro Lima y el ministro Luis Alberto Heber. Ahí tenemos dos señales puntuales de apoyo del gobierno nacional a la visión que tiene el gobierno departamental. La decisión de la Dirección Nacional de Bomberos, también de ver con buenos ojos la propuesta que hemos presentado de ubicar en el extremo oeste de la ciudad un segundo destacamento de bomberos en la medida en que allí es necesario. Bueno, es una visión compartida también por el gobierno nacional. La respuesta que recibimos de las autoridades de OCE cuando la Intendencia presentó su preocupación por la demora que existía en las colecciones al saneamiento de algunos barrios de la ciudad. Bueno, ahí inmediatamente hubo una respuesta favorable del gobierno nacional. Es decir, vemos ya antes de la definición de una campaña electoral, mensajes de un gobierno nacional que ante propuestas, iniciativas del gobierno departamental, bueno, ha encontrado receptividad en el gobierno nacional. ¿Y cómo imagina el relacionamiento? Porque usted también es un dirigente importante del Frente Amplio. ¿Cómo tendría que ser el relacionamiento del Frente Amplio total con el gobierno en estos cinco años? Porque hay distintas visiones y hay distintas tensiones dentro del Frente Amplio. La visión nuestra es que, más allá de las diferencias, precisamos trabajar en conjunto, gobierno departamental, gobierno nacional. Yo no quiero estar, si me toca la posibilidad de estar al frente en la Intendencia cinco años, no voy a estar peleando mucho en el gobierno nacional. Necesitamos del gobierno nacional. Salto precisa del gobierno nacional. Y los puentes de diálogo van a estar presentes. Si nosotros queremos concretar para los próximos cinco años un centro de rehabilitación para personas que tienen adicciones, si queremos concretar un centro diurno para adultos mayores que tienen alguna problemática vinculada al Alzheimer, si queremos concretar un puerto de Barcaza, el propio proyecto de Milagro, esa inversión que va a hacer un grupo de inversores del sur del país en la ciudad de Salto. Para todo precisamos el vínculo con el gobierno nacional. Estamos planteando un comedor municipal para la ciudad de Salto, el vínculo necesario con el MIRES, con el INDA. Creo que esa es la visión que tenemos. Cuando llegue la campaña electoral dentro de cinco años, ahí marcaremos las diferencias. Ahora a trabajar, a coordinar y a llevar adelante las propuestas que tenemos para Salto. A propósito de la relación con el gobierno nacional, ¿cómo recibieron desde el Frente Amplio, cómo recibió usted mismo lo que fue la visita del presidente de la República a la calle POU hace algunos días, que generó discusión incluso dentro de la coalición de gobierno nacional? Porque hubo críticas desde el Partido Colorado. A ver, si la intención del presidente de la calle es empezar a generar un vínculo con el gobierno departamental antes de la elección, bienvenido. Nosotros precisamos ese vínculo con el presidente y con el gobierno nacional. Ahora, si la lectura que algunos querían hacer desde el gobierno nacional es que en Salto alguien va a dejar de votar a Andrés Lima porque venga el presidente de la República, los ministros, los senadores, los diputados, creo que es una lectura errónea. Una cosa es la elección departamental, otra muy distinta es la elección nacional. Son realidades en donde uno lo que ve es que la votación, y no pasa solo en Salto, pasan la mayoría de las intendencias. Una cosa es la votación de octubre, otra muy distinta a la votación departamental. Entonces, bueno, para nosotros, lo que evaluamos, quien habla y nuestro equipo lo que evalúa, bueno, el presidente vino a Salto en estos días, planteó algunas propuestas vinculadas con su visión sobre Salto. Bueno, entendemos que después del 27 de septiembre, ese vínculo tiene que continuar a lo largo de cinco años. Bien. ¿Cuál es la situación económica de la intendencia de Salto? La intendencia de Salto tiene un compromiso mayor, el endeudamiento mayor que tiene la intendencia de Salto es producto de un fideicomiso. Se denomina fideicomiso de AIMAN. Es un fideicomiso que fue autorizado por la Junta Departamental de Salto en el mes de junio del año 2015, antes de asumir. Ese fideicomiso tiene un importe de 330 millones de unidades indexadas. Si lo traducimos a peso, a moneda nacional, son más de 1.500 millones de pesos. La intendencia debe pagar ese fideicomiso a 15 años. Esta administración cumplió con el pago de las primeras cuatro cuotas, 2017, 2018, 2019, 2020. Venimos al día, quedan 11 cuotas. ¿Qué proponemos nosotros? Una refinanciación de ese fideicomiso. En lugar de pagar a 15 años, que es ese fideicomiso que se debe pagar a 15 años, pagarlo a 30 años, para que tenga una incidencia menor en la economía de la intendencia. Para dar un ejemplo, en este 2020, la intendencia de Salto, que pagó la cuarta cuota del fideicomiso de Aymán, pagó 170 millones de pesos. La recaudación total de la intendencia en el mes de enero, con la contribución y en el mes de febrero con la patente, fueron 400 millones de pesos. Es decir que el pago de la cuarta cuota del fideicomiso de Aymán, prácticamente fue la mitad de la recaudación de enero y febrero. Por eso entendemos que la situación se va a descomprimir, va a permitir trabajar de otra manera, con otra comodidad, generar más recursos para inversión. Si logramos una refinanciación, una reestructuración del actual fideicomiso, sin modificar el importe de la deuda, pero en lugar de pagarlo a 15, a 30. Creo que eso va a ser importante. No solo para quien habla en la eventualidad de que nos tocara volver a la intendencia, sino para cualquiera sea el próximo intendente, quienes luego sucedan a esta administración. ¿Cuánto es lo que se debe? Se están debiendo 11 cuotas del fideicomiso de Aymán. En la última rendición de cuentas, la intendencia tiene un déficit acumulado que viene del periodo de Maraquina, Fontisiella, Coutinho, Lima, de 1.500 millones aproximadamente. Bien. Andrés Lima, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, estaremos charlando más sobre la fecha y ver qué pasa entonces con las elecciones en salto. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias. Bien, y actualicemos lo que sucede con el...